Jamás sentía en el alma tanto amor Y nadie más que tú, mi amor Por ti relloré, renací, cambié Lo que tuve, di por tenerte aquí Ya sé que despedirnos es mejor Sufriendo pagaré mi error Ya nada será igual Lo tengo que aceptar Y hallar la fuerza en mí Parece a Dios Aléjate, no puedo más Ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Ya dime adiós Y me designaría Seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Sin nada puedo hacer Aléjate No voy a arrepentirme del ayer Amándote y ser mujer Por el amor a quien Por cierto es siempre fiel Hoy tengo que ser fuerte y aprender Aléjate Aléjate No puedo más Ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Ya dime adiós Y me designaría Seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Sin nada puedo hacer Aléjate Aléjate No puedo más Ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Ya dime adiós Y me designaría Seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Qué fue lo que pasó Y si nada puedo hacer Aléjate No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más